¿Por qué? Este es mi canal y hago lo que quiera Además es viernes, así que hay que relajarnos y jugar un poco de Fall Guys Bueno, vamos a ver de qué se trata este juego Aquí está mi avatar, soy Tremendo Cactus Vamos a empezar con esto, me siento como Fernan Flow, como el rubio, como el luso Denme todos sus poderes gamers, porque obviamente el Mox va a ganar en Fall Guys A ver, ¿estamos listos? Uno, vamos a ir, estamos primero el Cactus ganador Cuidado, ¿ok? Hay que trabajar en equipo aquí El truco es no chocarte con los demás Ese es el gran truco Porque si no... ¡Salta! Porque si no, su física, sus saltos, se malogran el juego Vamos bien, vamos bastante bien, bonito Vamos a quedar acá un rato Chilling, chilling, mientras se matan todos Se matan, se matan, se matan Y ahí salto, pimba Tremendo crack, el Cactus Eh, ¿a dónde va esta paloma? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien Ahí Este es fácil, es muy fácil No, 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 no Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Todavía podemos, todavía podemos No clasifica a nadie todavía Ahí estamos Creo que este es el más difícil Y las que tienen No estoy muy seguro Pero este es el más difícil de jugar ¡Cuidado! Muévanse Cuidado, cuidado, cuidado Acá hay uno nomás Saltamos, bien Vamos bien, vamos bien Estamos a tiempo Malditos lobos, hot dogs, piñas Gimnastas, todos corriendo Por un solo lado Hay que jugar a la inteligencia La inteligencia Hay que ser inteligentes Estúpidos Que baje, que baje El sub y baja Esto me recuerda a cuando Tenía tres años Creo Y saben Era súper emocionante También jugar Estúpido De miedo No, 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 no Ya Bien, ahí Saltando como Superman Obviamente clasificamos Que se larguen esos marginales De mi juego, por favor Salgan de mi lobby 3, 2, 1 Vamos a ir Miren El truco acá Es ir con calma Y no chocarse Con nadie más Puta Madreca Muévanse Muévanse Uy, un trofeo Esta es la que jugamos Hace un rato ¿No? Mira, tengo que agarrar La segunda ola aquí Pasamos 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 Tranquilo Vamos Vamos Bueno Ábrete cuarta Ya El péndulo Hay que ver Tranquilidad Por donde vienen Traer a la pokebola Pásalo a pokebola Y esta Fácil Facilísimo Madre, vete Contoco Ven acá Uy, estamos a tiempo todavía Ya, pero déjame entrar Ya Clasificado En esta parece que tengo que saltar por aritos Como si fuera un animal de circo Como todos los animales que juegan este juego Facilísimo Obviamente Claramente fácil Y es el equipo de nuevo Así que no podemos perder Tenemos que estar Estamos perdiendo La puta madre El rojo siempre pierdo Acá hay uno Aquí hay uno ¿Pero por qué? Estamos perdiendo Muchachos Por favor Ahí está uno para mí Estamos No, no, no Bien Robé, robé, robé Robando acá Como tremendo ¿Cómo vamos? Uy, acá hay uno Bien Pasamos Catorce a doce Está reñida esta Está reñida Bien Robando, robando aquí Robando otra Robando otra Robando otra Bien Contribuyendo al equipo Está bien parejo eso No podemos 20, 22 Está bien parejito Me estoy preocupando Me estoy preocupando Bien Robando, robando 27 Si lo hacemos Si lo hacemos Bien Pasado Bien Bien 29, 29 Si lo hacemos Si lo hacemos Pónganse las pilas equipo Bien Robando ahí 34 Bien Bien Robando Bien Hay que robar En este juego Hay que robar Hay que enseñarle a los niños A robar Roben, 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 roben Acá No Pasamos, pasamos Pasamos Creo que pasamos 38 43 Muy bien Equipo Vamos rojo Rojo toda la vida Nunca perdemos Vamos que sí 48 Si Si pasamos Adiós azul Adiós Lárguense Cazaca azul Por roja Este minijuego Es como ese programa Japonés Que tienes que evadir Los obstáculos Es obstáculo Creo que es el último Creo que es el último Vamos a ver No, miana A ver Acá si puedo agarrar Esta florcita Ven para acá Ven para acá Mamita ¿Dónde vas? Te voy a acostar Cuidado con los bloques Cuidado Te agarro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El problema es que si te chocas mucho con los demás Pierdes el equilibrio Y ahí está el problema Entonces me voy a alejar un poco de todos Para no No tener problemas con nadie Si te agarro 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 Solo un eliminado Uy, me caí Me caí Pero todo bien Todo bien Un eliminado Hasta ahora Me tengo que alejar De esta multitud De esta horda Cuidado 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 Bueno, este juego está comenzando a ser frustrante La verdad Unos centímetros más tarde La rueda La rueda La rueda No me agarren No me agarren Este juego se volvió frustrante rápidamente El problema no es el juego Pero no es la gente Gente de mierda Que te quiere ver Sufrir Es como la vida real Este juego Te quieren ver sufrir Te quieren empujar Te quieren tirar Te agarro Te agarro A ver, ven para acá Cuidado, cuidado, cuidado El pato, el pato El pato El pato El pato Zayda Que es el pato Cuidado, cuidado, cuidado Salto, salto Muy bien, 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 bien Vamos Está rápida Está muy rápida Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Gente de la puta madre Gente de mierda Seis horas después Ya Ha pasado mucho tiempo Esta es Una de las últimas Me estoy volviendo un poquito loco Pero Si podemos ganar Si podemos ganar Vamos Que no me agarren El secreto es alejarte De estos drogadictos Tremendos Tucanes Lobos Gimnasta Todos somos unos drogadictos Acá Acá sube El fucking spline Y te mata Te elimina de una Así que hay que tener Mucho cuidado Con las pelotas Cuidado, cuidado Venga tranquilos Y alejarnos De esta De estos Balandrines de la sociedad No puede ser Vamos Voy a perder 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 Puede ser ¿Por qué? 346 minutos más tarde Ahora si Esta es Esta tiene que ser No me va a frustrar He estado bien Es un juego Es solo un jueguito Realidad Tengo que perder La primera Y la primera Llega hasta la última etapa Vamos Hay que alejarnos De la gente Acá El problema Del juego Es la gente Es la gente Que es maleducada Son unos drogadictos Todos Y te empujan Y te empujan Son unos maleducados No hay problema No hay problema Con los hot dogs Con los gimnastas Con los jugadores de rugby Vamos bien Vamos bien Cero eliminados todavía No lo vi Ahí va El que pase Arriba Se eliminaron dos Faltan diez Si les vemos Si les vemos Por favor Por favor Por favor Por favor No lo voy a traer No Por favor No Bueno Eso fue Fall Guys Lo detesto Odio este juego Menos uno de diez No, mentira Es un juego muy divertido Muy frustrante Le voy a poner A este juego un 8 de 10 No sé por qué los niños ratas Siguen jugando este juego Estúpido Espero que les haya gustado este viernes De reacción jugando Fall Guy, que nos vemos el domingo en What The Fact Show Y déjenme en los comentarios a qué otra Cosa quieren que reaccionen Esto fue un video muy pedido por ustedes Así que estoy leyendo sus comentarios Y el próximo viernes reaccionaré a todo lo que quieran Como siempre yo soy Moxiem en Instagram Me soy Encamio, links en la descripción Y nos vemos el domingo en What The Fact Show Y si no lo sabes Cooper Ahora lo sabes